Bueno, espero que le vayas. El miedo invade nuestro cuerpo Otra vez Solo esta tormenta nos abriga Al volver Al espacio inefable Que entre abrazos Nos trajo aquí Ahora entiendo qué pasó ¿Cuál es esa fuerza que nos vuela? Es como lenguaje interior Transparente Vos Transparente Son El tiempo detiene Tiene los relojes Que sin opción El sueño se vuelve En un instante Admiración Nos explica En palabras Lo que anida Curándonos Cual es la fuerza que nos vuela? Ahora entiendo qué pasó Cual es esa fuerza que nos vuela? No, 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 es como un lenguaje interior Transparente, voz transparente son Uh, no, ahora entiendo qué pasó ¿Cuál es esa fuerza que volerá? Oh, no, es como un lenguaje interior Transparente, voz transparente son Oh, no, es como un lenguaje interior Ahora entiendo qué pasó ¿Cuál es esa fuerza que nos vuela? Oh, no, es como un lenguaje interior Transparente, voz transparente son Oh, no, es como un lenguaje interior Transparente, voz transparente son ¿Cuál es la fuerza que nos vuela? Gracias por ver el video